Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Volvemos a tocar este tema que hemos tocado así de refilón un poco en el pleno y con muchas dificultades porque se ha ido posponiendo de distintas comisiones. Espero que algún día también la podamos tratar donde creo que corresponde en parte, porque es un tema transversal y el tema de la transsexualidad afecta a sanidad, afecta a políticas sociales, afecta a educación. Pero bueno, hoy vamos a hablar justo en la medida que nos afecta a las políticas sociales. Y bueno, anteriormente un simulador que voy resumiendo para que nos dé tiempo a abreviar, pero hay una parte que creo que es importante que tengamos clara. En España, nuestro artículo 14 de la Constitución declara que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También en el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica, cultural y social. Tras reconocer como derecho fundamental el del libre desarrollo de la personalidad. Nuestra carta magna reconoce igualmente el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la salud, el trabajo y el acceso a la vivienda. También con posterioridad, en el año 2007, diversas comunidades hicieron también sus leyes sobre el tema de la transesoría, en concreto las de Navarra, Vais Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía y Extremadura. Se dieron paso hacia adelante en el reconocimiento de la identidad del género y en el trato con su respectivo administrado. También trataron de añadir, muchas de ellas, una cartera de servicios y de políticas públicas a favor de la integración de las personas trans en la sociedad. Y esta es la primera pregunta que quiero hacer en este bloque. ¿Cuál es la cartera de servicios para las personas trans que tenemos en Canarias? Si es que existe, o sea, si está o no. La segunda, en Canarias, a partir de nuestra ley, de la Ley 8.2014, del 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos a las personas transsexuales, recoge en su exposición de motivos, y creo que me voy a pasar de esta parte, toda la parte que es histórica. Vamos a ir a lo que incluye. La inclusión del tratamiento de reasignación en la seguridad social. La concesión de prestaciones sociales a las personas transsexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual. La creación de unidades de atención a personas transsexuales. La protección financiera a las organizaciones de autoayuda. La adopción de medidas especiales para favorecer el trabajo de las personas transsexuales. Y el derecho al cambio de nombre y a la inscripción a nivel estatal, de sexo, de la partida de nacimiento y documentación de identidad. Bien, la realidad transsexualidad de identidades no binarias y de las personas no transsexuales en Canarias. ¿Cuál es? Como ustedes saben, hablar de estas personas es abrir un relato que nos lleva a décadas de silencio y de patologización en un mundo, primero en nuestra España y después en Canarias, pero que a su vez ha sido negado, ocultado, silenciado. Pero sin embargo, tenemos que reconocer que en estos últimos años se ha hablado más en estos últimos cinco años sobre transsexualidad que casi en toda la historia. Es importante esta visibilización porque encontramos que hay un empuje social muy importante por parte de los colectivos LGTBI. Y importante también la actuación de las familias que están reivindicando los derechos de sus menores, algo antes prácticamente inexistente. Si pensamos que siquiera diez años atrás prácticamente no había familias que estuviesen reivindicando los derechos de los niños y de las niñas transsexuales desde pequeños. Estamos, por tanto, aterrizando en un debate en el que se empiezan a superar los miedos y se acometen ya, y aquí lo hicimos en el 2014, los necesarios cambios legislativos que garanticen, por lo menos retroformar, el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, hoy realmente, y esta es la razón de esta comparecencia, vengo a pedir en parte, o solo un poco más, que el respeto al trabajo que ya está hecho por parte de esos colectivos y que está hecho en nuestra propia ley. Y pregunto, con respecto a esta ley del 2014, ¿qué les podemos decir a los colectivos que aún están a la espera de medidas que mejoren su calidad de vida y que llevan casi cuatro años esperando por las expectativas despertadas en esta Cámara? ¿Cómo potenciar las muchas iniciativas que aún necesitan ser desarrolladas si aún no se han puesto en marcha su totalidad a la ley 8-2014 del 28 de octubre? Y me refiero porque de los protocolos que había que desarrollar, el de sanidad tenía un plazo previsto de seis meses, aún no está, y solamente está hecho el protocolo de educación que este otoño fue culminado. Pero, con respecto a la parte que afecta a las políticas sociales, las personas transsexuales y transgénero en Canarias se merecen percibir en sus vidas cotidianas los efectos reales de una ley que, al paso que vamos, antes de llegar a ser efectiva, ha empezado a ser ya caduca y ya necesita una revisión. Y que, como sabemos, ya está en proceso de modificación en este momento. A día de hoy ya podríamos debatir mucho, pero no obstante, insistimos, a día de hoy podríamos debatir muchos matices que la mejorarían, pero no queremos, las personas afectadas no quieren que esta necesaria modificación lleve a otro limbo legal y de tiempo de espera. Llevan mucho tiempo esperando y quieren que se resuelvan y que se desarrollen los protocolos y los reglamentos necesarios. Por eso quisiera saber qué se está haciendo desde esta consejería en esta materia, si hay algún protocolo o reglamento en proceso de desarrollo, si es así, en qué consiste y cuáles son las líneas a seguir. Esta es la primera parte. Gracias. Gracias. Una palabra.